Ella muchas veces quiso ponerle punto final a ese noviazgo, pero lamentablemente había una dependencia mutua inexplicable que los convertía en unos constantes puntos suspensivos. No es una sorpresa que los grandes capos usen a las mujeres hermosas para lucirlas como un trofeo, así como quieren tener los mejores caballos, obras de arte y lujosos autos y mansiones. También quieren a las mujeres más bellas e inteligentes. Algunos sentían que Liliana era su más valioso trofeo y ella veía a Felipe, a un hombre bueno y amoroso que solo fue víctima del ambiente hostil en el que creció. Estaba convencida de que con el tiempo cambiaría ese mundo oscuro por amor a ella. Así se lo manifestó a sus amigos más cercanos. Liliana se convirtió en otra mujer. De aquella sencilla joven caqueteña que soñaba con alcanzar la fama, quedaba muy poco. Su familia extrañaba mucho a la reina linda de la casa. Liliana derrochaba dinero a manos llenas.